Música Estoy esperando que ganen y que pegue la tigre Música Hay afición, hay afición y la verdad que mala onda que muchos hayan cambiado de equipo porque vieron ya de Necaxa al ganador de los noventas a lo que hay ahorita bajó mucho y luego con el cambio de que se los llevan a Aguascalientes se perdió mucho a la gente pero aquí seguimos apoyando 7-0 No, unos 3-0 Música Lo que esperamos es que se salve el equipo y que ya los directivos piensen más las cosas, eso es lo que esperamos Música 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 Música